Ahí estaba Nairo cruzando en primera posición esa línea de meta en pola de lena con aficionados también fuera de la burbuja de seguridad pero que no querían perderse la... Hoy ahorrando sin duda a los mejores escaladores del panorama mundial como en Nairo Quintana con la alegría de contar con ese gran bloque que ha sido el equipo Arkea Samp seguir dando las gracias como la producidista Lamo y con la representación de Cristina Mendo Felicidades para nuestro campeón que ha... Cristina de Azul, el reconocimiento máximo para Nairo Quintana, líder de la clasificación general de la Vuelta Asturias Felicidades El agradecimiento especial a Beatriz Álvarez Mesa, directora general de deportes del principio de Asturias Nuestro supercampeón ahí con nuestras pilas de compilas, con los recopiladores preparados también para... El agradecimiento especial a Beatriz Álvarez Mesa, directora general de la Vuelta Asturias El agradecimiento especial a Beatriz Álvarez Mesa, directora general de la Vuelta Asturias